Bueno, ahí vemos a mi padre con mi hija aquí en Herradura. Yo imagino que se siente muy contento de recordar cuando esos lugares no se pensaba que fueran tan desarrollados como hoy día. De hecho, tenemos información que el lugar donde él correteaba y jugaba es donde está en la actualidad el Hotel Los Sueños. Así que estamos muy contentos por tener a nuestro padre con nosotros. Aquí vamos caminando hacia el lugar donde él vivía. A mi izquierda tenemos el mar y la marina Los Sueños. A mi izquierda tenemos el mar. Veas el desarrollo que ha habido. Grandes hoteles. Un lugar turístico. 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 Ajá. Y entonces... En el... 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 Allá... Ellos... Ellos llegan a la botana. Ajá. Porque... Hacen... En... 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 Si... De aquí se ve... Cierra. Ajá. Sí. Sí. ¿Dónde vivía? Díganle. ¿Dónde vivía usted, abuelito? Cuando estaba aquí. ¿Dónde vivía? Era... El río... Ahí hay un río. Al otro lado del río... Ahí está la patita. Allá adelantito. Allá. Ahorita hay muchos edificios. Bueno, para acá era el lugar donde mi papá... Vivía. Sí. 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 Creo que es ahora muy diferente. Sí. Sí. Ya está lloviendo. Sí. Ya está lloviendo. Bueno, estamos entonces entrevistando a mi padre, papá. Quiere decir que usted vivió aquí hasta la edad de 19 años aproximadamente. Aproximadamente hasta los 19 años. Sí. ¿Y dónde fue el lugar que usted nació aquí en Herradura? ¿En qué parte más o menos? Arriba. Muy adentro. Bastante adentro. Porque la finca de papá estaba muy adentro. Sí. Había que caminar bastante. Sí. Ahí tenía la finca. Tenía cacao, un poquito de café y muchos árboles flutales. Sí. 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 ¿Y este lugar donde estábamos usted venía aquí a...? ¿Venía a esta parte a veces a jugar, a pasear? Ah, abajo es que vivían algunos otros familiares de él. Ajá. Sí. Entonces allá, allá, al final de allá se le llamaba la espina. Por ahí vivían un tiro de nosotros. Y... Hasta allá es donde vivía suerte y la quebrada de baja, que... Y el cementerio, entonces... Ahí venía uno al gato. Ajá. A pasear. A pasear. Y... Y... Aquí donde estábamos también venía. Sí. Y aquí esto era lo que se le llamaba el pueblo. Ese era el pueblo. Ah. Uno salía de adentro. La finca que tenía adentro y venía el pueblo. Sí. Bueno, esto es Cerradura. Nos despedimos para continuar el camino hacia Siquirres, donde esperamos llegar hoy. Y... Repito, muy contentos de que mi padre pueda tener estos recuerdos. Soy aquí acompañado de su nieta. Quien lo anda chineando. Me anda chineando él a mí. Me enseñando. Nos despedimos. Su amigo Félix. Hijo de Don Félix lo saluda. 27 de julio del 2012. Cumpleaños número 95 del patriarca de la familia. Nos despedimos.